¡Fuelta! Estamos muy contentos de que nos hayan convocado y que estemos juntos en este nuevo proyecto también así que estamos contentos esperando que sea el lunes a las 6 de la tarde para poder estrenar Digamos, ustedes ya se conocían tenían bastante química que es la que van a mostrar en pantalla hasta partir del lunes Felizmente nos conocemos, somos amigos, chambiamos juntos un montón, entonces hay una química y hay especial y una forma de trabajar que ya conocemos, así que como decíamos es un plus y creo que por ese lado vamos a ir bien y además estamos rodeados de un montón de gente talentosa, con un montón de energía de juegos divertidos para los chicos y llenos de música entonces creo que tiene todos los ingredientes como para que atrape al público que estamos tratando Totalmente mega, totalmente nacional no es un formato comprar, es una producción completamente pura Es algo que se ha inventado rayo en la botella y nada, tiene todos los elementos que podrían interesarle a un chico de 8 o 16 años que quiere divertirse y ganarse un premio azul En realidad el programa apela a la creatividad a la rapidez mental, a la agilidad a la memoria al talento, porque hay una escuela de talento donde los chicos van a estar previamente a participar en el programa entonces creo que es un programa muy completo y por eso nosotros estamos muy contentos de participar en él Vamos a ser competidores directos de combate y eso es guerra estamos compartiendo el horario hay 7 canales de señal abierta y nosotros somos una opción más queremos que nos vean a nosotros pero el control remoto lo tiene la gente y pueden escoger lo que quieran Todos tienen su público y nosotros apuntamos a otro público entonces creo que no va a haber competencia Nosotros queremos que la familia se siente frente al televisor y se vacilen con los juegos y se ríen con los comentarios de Loco de Gisela, de todos los capitanes eso es lo que queremos que la gente pase un bonito momento en familia y que puedan tener concursos y juegos de los cuales comentar después al comer Para toda la familia y además el premio es lindo y es familiar también Es familiar también La gente se puede ir a Cancún imagínate con su papá A Cancún con su familia Entonces qué lindo, ¿no? Al final, sí, hay un poco como que disfruta tu familia y ándate tu viaje Sí, y anda y conoce más y pasa tiempo con tu familia Eso es lo que queremos Queremos invitar a toda la gente de trome.pe A ver, ponte play a partir del lunes 22 de lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 a 8 vamos a estar Gisela y yo va a estar el loco que es la autoridad van a estar 5 chicos talentosísimos que van a ser un grupo que seguramente la van a rayar por todo el Perú así que ya lo saben a las 6 de la tarde por Frecuencia Latina Ponte play Chau Chau! Chau!